La Academia Internacional TGWB Baseball mantiene encendida la llama en las nuevas generaciones de beisbolistas en Venezuela, contando con sedes en Maracay, Maracaibo, Punto Fijo y Valencia. TGWB Baseball fusiona la tradición del rey de los deportes con la modernidad del juego. Si quieres pertenecer a nuestra prestigiosa academia y tienes entre 13 y 18 años, contáctanos por las redes sociales TGWB Baseball, cambiando la vida de los niños a través del deporte. ¡Gracias!